Hola a todos, hoy estoy en un evento especial que vamos a hacer una actividad, una fiesta con las amigas de la clase de mi mamá, o sea, ella estaba participando en una clase en líneas de diseño de ropas, hoy vamos a conocer la maestra en persona y todas las amigas de ella, les voy a compartir la experiencia de hoy, por lo que yo veo va a ser vivido. Realmente la experiencia de hoy va a ser una colaboración con una youtuber muy famosa de Sri Lanka, que les voy a compartir el día de hoy. Claro que sí, tu amiga tenía que arreglar bien para la fiesta, les presento mi peluquero, quien hasta me arregló lindo para nuestra boda. ¿Les gustó cómo me quedó mi pelo amigos? El outfit mío de hoy es muy especial, esto es puro talento de mi mamá, todas las estudiantes de la clase tenían que poner una ropa hecha por ellas mismas. Claro, todas ellas aprendieron a hacer muchas ropas lindísimas en la clase, aunque yo no soy estudiante, yo tampoco podía quedarme atrás con eso. Este es el outfit de mi mamá, ¿viste qué bonito es? Este lugar se llama Royal Grand Jail. ¿Ven qué lindo está el lobby? Los adornos con flores lindísimos. Ya entramos al salón. Un grupo de estudiantes estaban ahí para darnos bienvenida. Cada uno de nosotros recibimos una cintica en la mano. La profe decidió hacer una competencia de diseños. Les comparto en otra parte del video esta experiencia también. Estuvo muy lindo. Ya llegó la profe. Ella se llama Señora Sudarshani Parnalitana. Ella es la YouTuber. Ella tiene un canal. Se llama Sudarshani Soy Mi Academy. Aquí en Sri Lanka es la costumbre encender una lamparita tradicional al principio de un evento así. El evento empezó con los discursos de bienvenida y del invitado principal. Todas las estudiantes tiraron una foto con la profe. Imagínate, yo era la inclusa. Ellas son los integrantes de nuestra mesa. Ya empezó el evento principal, la pasarela. Mi mamá fue el número uno. Ella presentó su ropa en el primer lugar. Todas esas competidoras lindas recibieron un número para cada uno. Ahora ustedes van a disfrutar todos esos diseños hermosísimos hechos por esas estudiantes. Eran 33 en total. Ellas tenían que preparar sus ropas con colores rojo, rosa, blanco y negro. Eso fue más bien el temático de la fiesta. Ustedes ven qué talentosas son esas mujeres. Ninguna de ellas son modelos. Pero la regla fue las mismas estudiantes tenían que presentar su propia ropa. No. No. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!